Hola a todos, hoy te voy a enseñar 17 frases idiomáticas, o sea, frases que no puedes traducir palabra por palabra, pero que son muy usadas, muy usadas en el inglés real. Si quieres más lecciones como esta, solo te pido que hagas dos cositas, que me lo dejes saber en los comentarios y que compartas este video con tu gente, porque no podemos seguir creciendo sin tu ayuda. Ya, empecemos. Si tú quieres saber los tres secretos para entender el inglés hablado rápido, para hablar inglés con fluidez, y cómo avanzar más rápido sin memorizar miles de reglas gramaticales, vente a mi clase magistral, enlace en el primer comentario de este video. La primera frase, sleep it off. I was gonna go home and sleep it off. Sleep it off. Sleep it off. Parece como duérmelo hasta que te caiga, algo así, pero quiere decir dormir hasta que te pase. Normalmente un estado desagradable, quizás tomaste demasiado, quizás estás un poco enfermo. Ya, sleep it off. Sigue durmiendo, deja tu cuerpo descansar hasta que te pase, ¿ok? Sleep it. Sleep it off. Incluyendo ahí, sleep it off. I was gonna go home and sleep it off. I was gonna go home and sleep it off. Sleep it off. Sleep it off. Y si tú quieres aprender inglés con lecciones de menos de un minuto, si no tienes mucho tiempo, puedes encontrarnos por Instagram, buscando, haciendo una búsqueda por el mismo nombre, Aprender Inglés Americano por Instagram. Ahí nos va a encontrar. Pace yourself, ¿ok? Ir a tu ritmo. Pace yourself, Cujo. Better pace yourself, son. Quizás estás jugando un partido de fútbol y te veo jugando, corriendo como un loco. Y yo digo, hey, pace yourself, pace yourself. Acaba de empezar el partido, no puedes estar jugando así, agotando toda la energía. También en el mundo de tomar un par de cervezas, te veo tomando mucho rápido. Hey, pace yourself, ¿no? Ir un poco más lento ahí. Pace yourself. Pace yourself, Cujo. Pace yourself, Cujo. Better pace yourself, son. Better pace yourself, son. Step on it. Let's step on it. Step on it, mom. Step on it. Literalmente, pisa sobre ello, pero quiere decir, date prisa, ¿no? Te pregunto si me puedes ayudar con algo, pero lo necesito como ahora. Yo digo, step on it, step on it. Date prisa, date prisa, ¿ok? Jamás lo quieres decir con tu jefe, pero quizás él o ella te lo va a decir, ¿ok? Step on it. Let's step on it. Let's step on it. Step on it, mom. Step on it, mom. Really something. It's really something, isn't it? It is really something to see. Really something. Parece como realmente algo. Quiere decir algo muy especial. Wow, you're really something. You know, eres algo realmente especial. Y ojo acá si la gente lo dice como irónicamente. Están diciendo que eres especial por una razón no tan bueno, ¿no? Pero ya, puede significar las dos cosas, como wow, eres algo muy especial, ¿ya? O he's really something, ¿no? Él es algo muy especial. He's really something, isn't he? He's really something, isn't he? It is really something to see. It is really something to see. Roll up your sleeves. Roll up your sleeves. En español creo arremangarse. Corrígeme si estoy mal. Pero quiere decir, literalmente es hacer esta acción, roll up your sleeves, pero quiere decir ponte las manos a la obra ya, ¿no? Empieza a trabajar. Hey, roll up your sleeves. Let's go, you know. Tenemos que empezar ya. Roll up your sleeves. Roll up your sleeves. You also roll up your sleeves. You also roll up your sleeves. Make yourself useful. You want to make yourself useful? Make yourself useful. Parece como hágase útil, pero quiere decir ayuda. Básicamente está diciendo eso, ¿no? Sirve para algo, sea útil y ayuda. Por ejemplo, todos están, llegas a la casa de los amigos y todos están armando algo para la fiesta, para la barbacoa, cargando cosas y tú estás parado ahí. Quizás alguien te va a decir, hey, make yourself useful and go grab the beer, ¿no? Sea útil, ayuda y agarra la cerveza. Es decir, ayuda, ¿ok? Make yourself useful. You want to make yourself useful? You want to make yourself useful? Make yourself useful. Make yourself useful. Something runs in the family. Music really runs in the family. It runs in the family. Something runs in the family. Parece como algo corre en la familia, pero es algo como este y la familia. Todas las familias son así, ¿no? It runs. It, la cosa que todos de la familia comparten, una característica, son muy altos, son muy inteligentes, son muy guapos, cualquier cosa que sea. It runs in the family. Music really runs in the family. It runs in the family. It runs in the family. Si no puedes comunicar en inglés como quisieras todavía y quieres aprender todas las frases, todas las palabras que vas a tener que saber para sobrevivir en un lugar como Estados Unidos, Canadá, Australia, fíjate en mi entrenamiento de Starter English. Ahí vas a tener todo lo que necesitas, más audio para entrenar tu oído. See the error of your ways. Ver el error de tus actos. You can see the error of your ways. I'll help you see the error of your ways. I see the error of my ways. Es un poco formal, pero lo vas a escuchar mucho también. Es decir, ok, ahora entiendo lo que hice mal. Básicamente eso, ¿no? Ahora entiendo, ok. I see the error of my ways. You can see the error of your ways. You can see the error of your ways. I'll help you see the error of your ways. I'll help you see the error of your ways. In bad shape. En mala condición. Quizás acá estamos hablando de, por ejemplo, I'm in bad shape. Quiere decir, estoy muy afuera de forma físicamente. O quizás también estás enfermo, no dormiste en nada. Te veo y yo digo, uff, you're in bad shape. Es decir, ahora mismo te veo un poco mal porque no descansaste, estás enfermo, etc. Ok. In bad shape. He's in bad shape. He's in bad shape. He's in bad shape. He's in bad shape. Nothing personal. Nada personal. Quiere decir, no lo tomas de mal, es nada personal, pero, pa 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 pa. Pero te tengo que decir X cosa. Nothing personal. Nothing personal. Nothing personal. short and sweet let's make this short and sweet let's keep it short and sweet short and sweet literalmente como corte y dulzo pero quiere decir conciso no corto y claro hey let's make this short and sweet okay tenemos que hacer eso corto y claro okay short and sweet let's make this short and sweet let's make this short and sweet let's keep it short and sweet same as always lo mismo de siempre como siempre i'll be back in a few days same as always where'd you stay with didi same as always por ejemplo si siempre vas al mismo restaurante pides la misma cosa la mesera el mesero ya sabe lo que quieres hi cody what would you like to eat today que quieres comer hoy same as always lo mismo de siempre okay same as same as always i'll be back in a few days same as always i'll be back in a few days same as always where'd you stay with didi same as always it's a small world es un mundo pequeño it's a small world it's a small world cuando decimos eso it's a small world cuando tú estás en un lugar afuera del normal quizás tu tu familia va de vacaciones a otra ciudad están ahí comiendo y al lado tuyo ves tu vecino o ves alguien un conocido ahí dices wow it's a small world como que casual que que increíble encontrarte aquí también ok it's a it's a it's a small world 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 peace of mind you'll have peace of mind it's my gift to howard but here's peace of mind peace of mind tranquilidad tranquilidad mental una sensación de estar seguro tranquilo okay peace of mind you'll have peace of mind you'll have peace of mind it's my gift to howard but here's peace of mind it's my gift to howard but here's peace of mind avísame como dice en esta próxima en tu país on thin ice you are on thin ice boy you're on thin ice Larry on thin ice you're on thin ice boy you're on thin ice boy you're on thin ice Larry you're on thin ice Larry clean up your act clean up your act you might want to clean up your act clean up your act como limpia tu acto literalmente pero quiere decir como compórtate bien mejora tu comportamiento o también quizás estás pasando un momento difícil de la vida te veo haciendo cosas no tan saludables quizás tomando mucho dejando de ir al trabajo peleando con todos yo digo hey you should clean up your act si ya tienes que empezar a comportarte un poco mejor hacer mejores decisiones etc. para mejorar tu vida un poco clean up clean up your act you might want to clean up your act you might want to clean up your act see someone's point I see your point you see my point see someone's point ver el punto de alguien literalmente pero entender a alguien entender lo que quieren decir ok I see your point ok entiendo tu punto de vista entiendo lo que me estás haciendo yeah I see your point o do you see my point ¿entiendes lo que quiero decir? do you see my point? I see your point I see your point you see my point you see my point y si tú quieres educar tu oído 100% gratis tengo un entrenamiento que me tomo meses crear que puedes bajar hoy en día 100% gratis educa tu oído hoy enlace en el primer comentario si llegaste al final por favor avísame en los comentarios y si quieres seguir estudiando conmigo tienes varias opciones tengo entrenamiento 100% gratis vas a encontrar el enlace en la descripción de este video también en el primer comentario de este video y también tengo cursos pagados donde vas a estar trabajando conmigo con mis profesores para mejorar tu inglés lo más pronto posible ok mil gracias a todos que han venido a Patreon para apoyar este canal mil gracias a cada uno de ustedes y ya hasta entonces espero que estés muy bien chao chao